Editorial y librería Herder presenta Un reúst, un débil, un débil A cargo de Rosmarie María Cacelman, psicoanalista, directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Siguiendo la música, Lacan trabaja la importancia de la predominancia del sonido sobre el significado en los últimos seminarios, en los últimos de sus seminarios. Y hay un momento muy especial y es cuando nombra al inconsciente un débil. Es decir, cuando hace el pasaje de L'Humbevust a L'Humbevue. Un pasaje de lenguas del alemán al francés, hecho a partir de una traducción muy particular. Lo hace a partir de la homofonía. Este pasaje al francés, hecho de esta manera, tiene mucha importancia y consecuencias, porque se trata ni más ni menos que del inconsciente. es el pase del inconsciente a la lengua francesa. La apropiación desde el francés de la palabra L'Humbevust. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? En 1976, en unas jornadas de l'école freudienne de Paris, Lacan declaraba, cito, lo que trato, de todas maneras, es de darme cuenta si el inconsciente es efectivamente lo que ha dicho Freud, lo que llama L'Humbevust. Lo tomó en el curso de un nombrado Hartmann que no sabía absolutamente lo que decía. Y eso lo mordió. L'Humbevust. Y entonces, ¿cómo traduzco eso? Lo traduzco así, por una suerte de homofonía. Es muy bizarro que me lo permita. Es después de todo un método de traducir como otro, como cualquier otro. Supongan que alguien escucha la palabra L'Humbevust repetida 66 veces y que tenga lo que se llama un oído francés. Si se machaca, no antes, por supuesto, lo traducirá por L'Humbevust. Fin de la cita. He decidido entonces hacer este ejercicio. Escuchen. En l ow하신, en otras palabras. En la ecu Budd... En la ecu Budd... En la ecu... En la ecu... En la ecu stability... en la vista ¿qué escucharon? ¿qué se escucha? para un oído francés al que remite Lacan lo que va a terminar predominando es esa palabra l'indevu una palabra conocida para un francés pero no es ese pase a través de la homofonía lo que llamó mi atención en su momento sino lo que está en juego en la manera de hacerlo a través de una insistencia y a través de una repetición y la palabra que Lacan utiliza es serine cuya traducción más coloquial sería machacar machacar algo a alguien en esta traducción a machacar algo se pierde porque machacar machacar no traduce la musicalidad que está en juego en la palabra serine y que importa mucho es decir cuál es el efecto de esa insistencia qué es lo que estaba qué es lo que buscaba machacando y por el el efecto musical que está en juego en la palabra etimológicamente en la palabra serine prefiero mantenerla serine es el nombre viene del nombre de un pájaro que canta de una manera intensa y variada con una voz aguda un poco metálica serine también significa endoctrinar importunar repitiendo siempre la misma cosa Claude Mercier psicoanalista miembro de la Ecole Lacanienne de Psicanalys autor del libro Ananecler publicado en 1900 en el 2000 19 por l'Inde de Vue retoma este asunto y dice lo siguiente serine 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 machacar 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 serine es repetir incansablemente al menos 66 veces algo a alguien enseñar a los gorriones a cantar construidas a partir de la primera mitad del siglo 12 de serine 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 es una especie de órgano construido en una caja de madera que servían para enseñar por repetición melodías a los pájaros de compañía de la alta sociedad a fuerza a fuerza de escuchar esas melodías esos pájaros terminaban por reproducirlos más abajo sigo citando dice la serinette es decir el órgano era un pequeño órgano de tubo convertido más tarde en el órgano de barbarie que reproducía el sonido agudo del flageolet d'oiseau que sería una pequeña flauta para enseñar a cantar a los pájaros pájaros enjaulados un cilindro de madera que contenía puntas de metal que comandaban la apertura de válvulas las cuales permitían el aire en los tubos del órgano generalmente de estaño acordadas a las notas del instrumento el aire era removido por dos soplos en piel accionados por una manivela esta manivela también hacía girar el cilindro con la melodía por medio de un tornillo sin fin el pedazo grabado en el cilindro tenía una duración entre 10 y 20 segundos y dependía mucho de la persona que tocaba el instrumento fin de la cita entonces tenemos por un lado esta musicalidad repetida incesantemente con fines de enseñanza y por otro lado la palabra riturnel que Lacan utiliza la traducción que encontré al español es ritornelo algo que retorna la riturnel es un refrán que retoma la misma melodía y las mismas palabras en ciertos madrigales el madrigal es una forma antigua de música vocal que se desarrolló en Italia en el transcurso del trecento en el siglo dieciocho perdón diecisiete es una composición corta instrumental sinónimo de preludio también puede ser una frase instrumental que precede y termina un aire o separa estrofas o una frase instrumental que precede y termina este el acto de una ópera de una escena lírica esto según el diccionario La Rousse entonces la pregunta es serine y ritournel es lo mismo y no exactamente no exactamente serine es un verbo que significa repetir y la ritournel es o puede ser aquello que es repetido dependiendo de la frase pero por ejemplo se puede decir él me serine toujours avec la même ritournel ella me machacaba siempre con la misma ritournel ritournel que muestra muy bien la diferencia en el uso de estas palabras ritournel ritournel ritournelo musicalmente suena así es es en el uso y el uso que se editar en el uso de la misma la misma que y que y Gracias por ver el video. 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 Eso es otra cosa. Es una manera de hablar musicalizada.